¡No, ya! ¡Te lo tienes muy creído! ¿Qué? ¿Quiénes sois? Somos superhéroes. Cumplimos órdenes por el bien de la justicia. ¡Niccolo! Estoy un poco decepcionado. No estás para nada a mi altura. ¡El retorno del ejército de la Red Tribune está cerca! ¡Ban! Hace falta un héroe. ¿A qué bola? Acabo de verificarlo. ¡Los malos sois vosotros! Juan, muéstrame tu auténtico potencial. ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh, no! Dragon Ball Super Super Hero Dragon Ball Super Hero